hola hola mis carayolas bienvenidos a disfrutar con lila en esta ocasión vamos a darles un paseo por lo que es el hotel wind en core como vieron la fuente ahí de noche muy bonita vista así es de que vamos a ir caminando poco a poquito para disfrutar un poquito de este hotel es muy bonito muy lujoso así es de que vamos a ver que nos encontramos adentro de este hotel wind en core las vegas les dejo que disfruten miren qué bonito este baile de fuente también así es de que vamos a ver que nos encontramos disfruten de este vídeo no se les olvide dejar su like y si lo compartes te lo agradeceré muchísimo que dios te bendiga gracias a todos y cada uno de los que han pasado a ver estos vídeos espero que sigan disfrutando de estos vídeos desde las vegas aquí tenemos la vista de la misma fuente de al principio pero en esta ocasión este día está hermoso este lugar donde está la fuente lleno de árboles de vegetación se ve la vista tan bonita para fotos ahí me tomé varias fotos así es de que está súper súper bonita esta fachada que tienen aquí aquí vamos a entrar al hotel wind es primera vez que entramos aquí vamos a ver cómo está este hotel por dentro es primera vez que los vamos a conocer vamos a ver miren aquí como pueden ver estamos en lo que viene siendo la entrada al hotel miren qué hermoso el techo y esta lámpara está hermosa así es de que tiene muy bonita vista la entrada también todo se ve de lujo y pues si así está por fuera pues imaginemos por dentro así es de que vamos a disfrutar la entrada aquí ya viendo lo que viene siendo adentro del hotel me encantó les dejo que sigan disfrutando y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren aquí me encantó ver estas lámparas como estilos digo yo árabes todo miren qué bonito me encantó esta vista así de que poco a poquito vamos descubriendo y viendo lo bonito de este hotel. Miren aquí me encantó también fue este carrusel de puras flores es una hermosura ver este carrusel tapizado de flores como pueden ver se ve hermoso yo veía en el boulevard este en los letreros ahí colgado en el hotel yo veía por fuera esta imagen pero no tenía idea de qué era esta imagen y me gustaba y la veía pero no entendía qué significaba esa imagen. Y ya cuando lo vi en el hotel entendí el letrero afuera miren nada más qué cosa tan bonita puras flores se ve hermoso. Si aquí lo ven bonito pues imagínense lo que es verlo ahí qué creatividad qué ingenio para poner esto al ojo del público está hermoso. Espero ustedes lo disfruten miren nada más el techo los colores puras rosas es una cosa tan bonita ver esto así de que pues yo lo disfruté y me tomé muchas fotos espero que disfruten también. Y aquí vamos a entrar a los baños del hotel Wien. Vamos a ver cómo están estos baños. Oh my gosh. Miren estos son los baños. Wow. El Wien puro lujo. Miren puro mármol esto sí es lujo y están más bonitos que el hotel. Estos son los baños del hotel Wien. Ok vamos a ver acá. Estrallala. Estrallala. Miren. 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 Aquí pues miren una vista lo que viene siendo el casino parte del casino pero les quise tomar un poquito también lo que viene siendo las paredes aquí de los baños miren me encantó pues es un hotel estilo árabe su decoración árabe muy bonita quiero decirles que al final este en el baño la señora me dijo que no podía tomar video que porque luego les copiaban el estilo de los baños se me hizo cosa como un poquito tonta pero bueno yo ya había tomado. Así es de que miren el casino también súper bonito espero hayan disfrutado de este video muchas gracias por haber llegado al final mi única intención es mostrarle lo que sus ojos no puedan ver así es de que aquí les dejo que sigan disfrutando. Y aquí que me pongo a hacer un tiktok con la canción pretty woman pero ay este señor me hizo que me diera pena me estaba echando porras y pues me quitó la concentración. Y aquí que me pongo a hacer un tiktok con la canción de 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 la